Hoy me buscan, hoy me llaman Después de tanto tiempo vienes con el cuento que conmigo quieres volver Que olvides la manera que partir tu pasado que ya volveré a suceder Que te dejaste volver por tus amigos Eso solo me pasa a mi, si contigo me porte bien Yo no tengo la culpa, si te pasa nada el confú Yo no sé lo que quieres tú, te domino la duda Quiero que entiendas que el tiempo no regresa Y yo no eres la hermosa que me hace delirar Saqué la cuenta, tuya no me pereza Mejor darte la vuelta, por Dios déjame en paz Quiero que eso cuando pudo no podrá Yo no sé para qué me vienes a buscar, yo quiero que todos canten conmigo Te lo dije, te lo dije, te lo dije Te lo dije, te lo dije Todos con las manos arriba Eh, 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 eh ¡Todo el mundo! ¡Bricano! ¡Toma! ¡Bricano! ¡Arriba! Ahora sí, los pañuelos, las gorras, las camisetas, las sillas, las manos, ¡Arriba! ¡Todos! 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 ¡Todos aquellos que se sienten orgullosos de ser de Calamar que me levante la mano! ¡Arriba! ¡Y que me abunda bulla todo el mundo! ¡Arriba! 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 ¿Dónde está el churismo? ¿Dónde está el churismo? Con la mano arriba, con la mano arriba ¿Dónde está la gente que le gusta el baile? Con la mano arriba, con la mano arriba Todo el mundo arriba Hoy me sigues, me persigues Descansé de tu compillo, todo tu berrinche Conmigo no vaya a volver Y tal vez te arrepentiste, lo siento perdiste Conmigo no hay nada que hacer A mí me causa dolor, me escuchaste Pero es mejor perdonar que se tarde Yo sabiendo cómo eres tú, de pronto me compata tú Si hay el pobre pagano, el problema es que es su actitud Yo no sé lo que quieres tú, mejor separarnos ¿Dónde está el futuro? Quiero que entiendas Que el tiempo no regresa Y ya no eres la hebra Que me hace delirar Saqué la cuenta Tú ya no me impedeces Mejor darte la vuelta Porque me hagan de estar Quiero que eso cuando pudo no podrá Quiero que relativa Ya pa' que eso Yo no sé pa' que me vienes a buscar ¡Solo conmigo! Te lo dije 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 Histeria, Histeria Yo que no sé ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están los parranderos? ¿Dónde está la gente que se vaya amanecida? Quiero que entiendas Que el tiempo no regresa Que ya no eres la hembra Que me hace delirar Saqué las cuentas Tú ya no me interesas Mejor darte la vuelta Por Dios dígame en paz Que no quiso cuando pudo no podrá Quiero cuando quiera latimar ¡Oh, oh, oh! ¡Oye, Vicente! Yo no sé por qué me vienes a buscar Puedo ser que eso me va a ser comprado Te lo dije Te lo dije Te lo dije Te lo dije ¿Qué le dijo? ¡Chao, chao, chao! Yo contigo Una bulla canadá ¡Chao, chao, chao! Yo contigo Una bulla canadá ¡Chao, chao, chao!